Me he querido una familia que me dio un blog que me hiciera por amor de mi padre. Mamita, 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 ¿cómo te llaman? ¿Qué es la vida de vos? Las 40 y más. Más que tenés que tener, tenga mucho cuidado. Ok, mamita, se te da algo con los 15, 15 años. Hola, mamita. Hay un Google Maps y una guía que puede decir que es el camino más corto. ¡Belleza! Entonces es el camino más corto. Nada, a ver, ese es... ¿Ese es el camino más corto? No, es el acá. Pone por el aquí. Pero cuidado. ¿Qué haces yo? No he ido todavía a Camila. ¡A huele! Bien, ya le regreso. Se nos acabó el largo. Sin embargo, el otro corre apresuradamente es el aparte del anciano. Esta vieja no me contesta. Vamos a los guasas de año. ¡Viva! ¡Viva! ¿Aló, viejita? Vigito, pase. Ahí está dentro de la puerta. Ya se jodió. Ya se jodió. Oye, ¿cómo lo sigue tejiendo? Está pegado ahí en la puerta. Día adelante que me mandamos una puerta para el ahí. ¡Buenos días! Abuelita Abuelita, abuelita Paja aquí, paja Abuelita aquí se me dejara que tu mamá para ti Pido que víase Viene que vivir Muchas gracias hijita, estás bien guapa Abuelita, ¿y qué tienes uno de los ojos tan grandes? Hijita, son para ver esas novelas que dan el guauza todos los días Abuelita, ¿por qué tienes unas abuelas tan grandes? Ah hijita, si te contás, esos marroneos que ponen todos los días Abuelita, ¿por qué una nariz tan grande? Ah hijita, ¿te encuentras? Esto es firme para oler a tu padre cuando llega todo borracho, ¿eh? Abuelita, ¿por qué la nariz tan grande? Ay hijita, estos dientes son para disfrutar Ay hijita... Ay hijita... y vamos a trazar mi obra my dreams y estoy... Según mi hecho, vivir en allá, el gris, vamos a verlo, vamos a verlo, voy a que nos recomienda el mundo por feliz. ¡Vamos allá! El casado ahora está bien, ya vamos a ver, no venga a venir, pero en el camino es el caso de los chicos. ¡Mamacita viene a caminar! ¡Hola, hola! Uy, como que este gorito se ve sexy y atractivo. Uy, como que este gorito tiene por dónde correr. No pueden ir con las otras. Y es que no es lo que es lo que pasa, la gente es lo que es lo que es lo que es. Pero si no, no es lo que es algo. Y ahora, como la maestra, solamente estamos el día de ayer. Y lo peor que está en el final, estamos acá en el apóquer. Y al momento de llegar, el aprendiz se encuentra con el ojo y dice ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué hago? Si me demoro y te estudiaré y viviré Pero si hago eso, eso estará mi maestro Y así es, mejor que tenga el intento Adiós, muy tarde A pesar de las dificultades, la perucina y su abuela lograron salir con vida Gracias, señor Casador, es un excelente casador Oye, y mi esposo lo trajo en el barrio Desde el señor o su esposo lo vi en el bar de la esquina Es uno que tiene el cabello blanco y uno que siempre está borracho Sí, el mismo, lo vi en el esquino Abuelita, es que es chula Y se corta Luego, a Capelucito se le ocurre una idea muy original para el escarmiento Y se corta el lobo Señor lobo, ya sé Mejor cojamos el tarro que mi mamá me mandó Y como la panza está abierta, me la prenda Y yo quiero Ya debe de tomarse Ahora sí, cócele la panza y sáquenle de aquí Después de hacer, debemos usar el café y acción, la abuela y la perecita de ingenio Gracias, señor Casador Es un excelente casador Abuelita, para la próxima que te dé cabecita, traigo dos balas de cerveza Una para meterle la panza al lobo y la otra para ti Muchas gracias, mi hijita Gracias Y como dice el cuento, color y colorado, este cuento ya ha acabado Y bueno, gracias Y bueno, gracias Y bueno, gracias Y bueno, gracias